Hola mi gente, bienvenido a nuestro canal Las Delicias de Chef Santi. El día de hoy nuestro chef le trae un delicioso pescado. Hola Chef, díganos la receta de hoy. Buen día mi gente, hoy le vamos a hacer como le expliqué ahorita, la dorada a la marroquiana, que le vamos a preparar aquí una marinada especial para este pescado siguiendo siempre la regla como siempre le digo de lo que debemos hacer en los platos que son conocidos y que tienen su ventaja. Entonces para comenzar la marinada primeramente aquí puse el jugo de limón con tres dientecitos de ajos. Entonces aquí vamos a comenzar con el cilantro, una cucharadita, pimienta, el comino igual una cucharadita, el paprika también una cucharadita y una cucharadita de sal y solo dos góticas de pimienta picante. Bueno al gusto la pimienta pero yo prefiero echarle muy poco. Aquí cuatro cucharadas de aceite y el perejil también una cantidad más o menos regular al aceite que pongo no la cantidad en peso sino en tamaño le puse más o menos la misma cantidad. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a ir poniendo uno por uno, ¿de acuerdo? De los ingredientes que vamos a poner, de los espices que vamos a poner dentro de la marinada. Ok, lo que vamos a mezclar bien. Vamos a poner el aceite. Mezclamos y el perejil. Igual manera mezclamos. Riquísimo esto. Una liga muy fuerte y muy buena. Me encanta esto. Lo que vamos a hacer es, dentro del pescado, vamos a añadir. Bien. Y vamos a poner también, aquí lo corté, como ven, así, le vamos a poner así, dentro, también para que penetre en la carne del pescado. Vamos a mirarlo. De esta manera. De la otra forma, también se lo hice del otro lado. Hacemos la misma cosa. Así, simplemente, ¿ok? Bueno, esto aquí, lo vamos a, le vamos a poner la otra marinada que nos quedó. Se lo voy a poner así, por todo alrededor del pescado. Y va a filtrar, lógicamente, va a ir hasta el fondo de la zona. Le he añadido dos cucharaditas más de aceite. Porque lo que me conviene es que abajo las papitas no se me vayan a pegar con, ni mucho menos. Por eso, que se va a agregar bien. El pescado se pone dos horas con la marinada o con una media hora, también puede resolver, al menos en el frío mínimo. Media hora. ¿De acuerdo? Y ahora esto lo vamos a llevar al horno a 180, alrededor de unos 25 minutos. ¿Por qué? Porque si el pescado fuera mucho más grande, pues bueno, necesitaba mucho más tiempo. Esto es un pescado que tiene más o menos un kilo. Es decir que unos 25 minutos, ya él va a estar bien, bien cocinado. Y ahorita nos vemos para comernos este bello y rico pescado. Ahora, aquí tenemos, en el horno estamos sacando el pescado. Yo le di eso 25 minutos. Ahora bien, este horno, como les dije, yo no lo conozco muy bien. Y como ustedes ven, a mi pescadito le falta, le falta un minuto. Miren los ojitos, donde estamos mirando los ojitos, todavía yo creo que se le boté para afuera, que él casi se quede tuerto. Y entonces ahí el pescado estará. Y eso es una de las cosas que tenemos que saber. Le digo eso un minuto, pero siempre sabiendo que depende del horno, ¿ok? Nuestro pescado royal está listo. Si les gustó nuestra receta y se atreve a hacerla en casa, suscríbase a nuestro canal de las delicias del Chef Saltic. Toque la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Y no se olvide que estamos en Facebook, Instagram, en YouTube y tenemos un grupo de cocina donde puede compartir todas sus delicias. Y las nuestras, claro, están. Feliz día y hasta luego. Chao.